En el marco de las acciones que realiza personal de la Secretaría de Marina Armada de México para garantizar el Estado de Derecho, el día de ayer, alrededor de las 13.45 horas, en la colonia San Pedro, de fraccionamiento Puerta de Hierro de la ciudad de Puebla, Puebla, producto de trabajo de inteligencia, personal naval aseguró a Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias El Grande, quien era el principal operador de la organización criminal de los Beltrán Leiva y tenía un nivel jerárquico equivalente al de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, también recientemente detenido. En esta misma acción también fueron aseguradas otras dos personas de nombres Jesús Enrique Jurado Torres y Ramiro Cisneros Aguirre, quienes manifestaron ser originarios de Gómez Palacio, Durango y de Oterón, Coahuila, respectivamente, además de cuatro vehículos, tres de ellos blindados, dos armas largas con dos cargadores cada una, dos granadas ofensivas de fragmentación tipo militar y numerario por un total de 45 mil 520 pesos mexicanos y mil 570 dólares. Durante el operativo, en el que cabe destacar, no existió resistencia por parte de las tres personas aseguradas, participaron de forma directa aproximadamente 30 elementos de la Armada de México, con cinco vehículos entre camionetas y comandos, además de un helicóptero para cobertura aérea y transporte posterior de los detenidos, empleando tácticas de fuerzas especiales para su captura. Sobre Sergio Enrique Villarreal Barragán, se tiene información que también usa, entre otros, el nombre de Jaime Maynes Leal, sus alias son El Grande, Come Niños y O. King Kong. Tiene 41 años de edad, nació el 21 de septiembre de 1969 y es originario de Torreón, Coahuila. Se encuentra relacionado con al menos siete averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República. También se tiene registro de un mandamiento judicial de orden de aprehensión vigente emitida en el Distrito Federal por violación a la ley federal contra la delincuencia organizada por presuntos delitos contra la salud, la vida y la integridad corporal. Es importante mencionar que la organización de los Beltrán Leiva se había constituido como uno de los grupos delictivos de mayor presencia y fortaleza en el país, cuyas zonas de operación se han expandido hacia diferentes puntos del territorio nacional, entre ellos el Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora, Sinaloa y Quintana Roo. Las tres personas y efectos asegurados fueron trasladados a la Ciudad de México con el fin de ponerlas a disposición de la Subprocuraduría de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Ciedo, para las averiguaciones correspondientes. Y a continuación serán presentados ante ustedes, junto con el material y dinero que se les aseguró. Berman. Gracias. 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 Me dicen, por favor. Si me lo permiten, vamos a continuar ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, personal de infantería. Sí. Bien, si me permite, por favor, los reporteros gráficos. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Ciendo el uso de la palabra, noticieros Televisa, por favor. Si nos pudiera confirmar algunos de los eventos delictivos más importantes donde esté relacionado directamente el grande y también, por otro lado, si su captura fue derivada de las declaraciones de la Barbie, por favor. Sí. Con relación a su última pregunta, no hay relación en cuanto a la captura de la Barbie y este, es decir, no en base a información que nos proporcionó la Barbie se hizo esta captura, fue en base a información de inteligencia de diferentes fuentes. Y en relación a su primera pregunta, está asociado a siete averiguaciones previas por delitos contra la salud y también en relación a posesión de armas. Uno de los incidentes en los que está inmiscuido fue el pasado 14 de abril en Acapulco, donde en un enfrentamiento con grupos antagónicos a él, perdieron la vida tres o cuatro civiles, no tengo bien el dato. Ciendo el uso de la palabra, reforma. Buenos días, Contraalmirante. ¿Podría decirnos con la captura de Sergio Villarreal qué tan debilitada queda la estructura de Héctor Beltrán Leiva y quién podría ocupar su lugar de este personaje apodado el grande dentro de la estructura del H? Sí, queda muy debilitado el cártel. Los principales operadores de Beltrán Leiva, el actual jefe del cártel, que es Héctor, tenía como los principales operadores a Edgar Valdés Villarreal, a Sergio Villarreal Barragán y a Gerardo Álvarez Vázquez, los tres ya están asegurados, creemos que derivado de esto habrá algún otro acomodo, pero el debilitamiento va a ser sustancial. W Radio, si están amables. Buenos días, con la captura de este sujeto, hay trabajos de inteligencia que está haciendo la Marina para detectar a otros individuos tan importantes, ya se tuvo en diciembre del 2009 que quedó abatido el líder de este cártel, ahora un segundo que es el grande. ¿A quién es la persona por la cual podría estar buscando la Marina en estos momentos? Sí, primero debemos recordar que este es un trabajo de equipo entre toda la Administración Pública Federal en base a las directivas de nuestro señor presidente. La información que se maneja de inteligencia es compartida con las diferentes instituciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, Cisen, en base a esta información, hasta el momento estamos trabajando para hacer diferentes aseguramientos que habrán de continuar debilitando al crimen organizado, es todo lo que te puedo decir en relación a eso. Tenemos ahora la participación de Milenio Diario. Buenos días, quisiera que nos explicara si a partir de la muerte de Arturo Beltrán Leiva también hubo una decisión al interior del grupo, incluso se dio un rompimiento entre Héctor Beltrán Leiva, el grande, con la Barbie. En fin, se presume que esta organización de Héctor Beltrán Leiva tuvo que formar otra vez alianzas con otras organizaciones criminales, no sé si volvió a retomar contacto de acuerdo a sus labores de inteligencia con miembros del cártel de Sinaloa o con la familia michoacana, o incluidos los Zetas. Es un hecho que la captura de Arturo Beltrán Leiva provocó extinción al interior de esa organización y precisamente es una de las intenciones que se tiene para debilitarlos. En relación a qué conexiones tenga con otros cárteles, pues es información que guardamos en este momento porque puede afectar operaciones subsecuentes. Tenemos ahora la participación de Noticias, MBS. Buenos días, Contra Almirante. Para preguntarle, si ustedes como la Marina tienen prevista alguna reacción de aliados de Sergio Villarreal el Grande, yo pensaba en los Zetas, que durante mucho tiempo fue aliado de los Beltrán Leiva, si tienen prevista una reacción de los Zetas justamente por la detención del Grande, sobre todo donde tienen más fuerza y donde están ahorita más activos, donde hay más violencia como es Tamaulipas y Nuevo León. Esa es una. Y la otra sería si de alguna manera han podido saber si el Grande está relacionado con el asesinato de la familia del marino Melquisedec, bueno, si él de alguna manera pudo haber dado la orden justamente a los Zetas para que se cometiera este crimen, si están investigando esta vertiente, por favor. Sí, con relación a tu última pregunta de Melquisedec, no tenemos información confirmada de que él hubiese dado la instrucción para el cobarde de asesinato, de todos modos no se descarta que esa instrucción la pudo haber dado, obviamente ya ahora asegurado habrá de continuar la Procuraduría General de la República a cargo de esas investigaciones. con relación a la pregunta primera de qué tanto se ha relacionado el cártel con la parte del norte, sabemos que sí se ha dado, obviamente ellos buscan continuar delinquiendo, sin embargo todas estas acciones que está emprendiendo el gobierno federal llevan ese fin, debilitarlos y creo que en ese sentido se va avanzando considerablemente. Tenemos ahora la participación de Excelsior. ¿Podría dar detalles de aproximadamente desde hace cuánto tiempo y cuál es el seguimiento que le estaban dando a Edgar, a El Grande, cuál es la participación de agencias estadounidenses respecto a la colaboración o el intercambio de información para lograr su detención? Y el otro asunto, señor, es si ustedes tienen conocimiento de cuál era la participación de esta célula de El Grande junto con los Zetas en hechos delictivos como los que ocurrió en Torreón, Coahuila, directamente con reos de algunos de los penales de Durango y de los hechos que ocurrieron en varias matanzas, donde tenían que ver algunas personas también relacionadas con organizaciones criminales. Gracias. Muchas gracias. Con relación al tiempo que se tenía manejando la información para su captura, podemos decir de aproximadamente 10 meses, debemos de recordar que el ciclo de inteligencia es un ciclo permanente, cuando se tiene alguna información de algún delincuente de ese nivel dan continuamente información para ir desarrollando el seguimiento. Afortunadamente nos llevó al término feliz que el día de hoy podemos mencionarles, siendo asegurados, sin haber disparado y sin tener ninguna violencia al momento de su detención. Si nos pudiera dar un poquito más de detalle, por ejemplo, la casa donde estaba, si era de él, cuánto tiempo tiene de haber permanecido, por ejemplo, su residencia en Puebla o en qué otros estados de la República, y la relación con otros hechos delictivos, como es la masacre en Torreón, la masacre de varios casos en Torreón, por favor, o en esta parte de Durango y también de Sonora, ve lo que es el Triángulo Dorado. Voy a escribir las preguntas porque son bastantes. Con relación a la masacre que menciona de Torreón, no tenemos todavía la información confirmada, estamos en proceso de verificarla. En cuanto a agencias internacionales, les puedo confirmar que todo este ciclo de información incluye agencias tanto de Centroamérica, de Colombia, de los Estados Unidos y por supuesto las mexicanas, como es PGR, Ciedo, Cisen, por supuesto Secretaría de la Defensa Nacional. Con relación al domicilio donde se encontraba el día de ayer, están corriendo apenas las averiguaciones, apenas se tenga más información se las sabremos saber. Tenemos ahora la participación, tenemos ahora la participación de Radio Fórmula, Maru Rojas. Sí, contra almirante, nada más si nos pudiera precisar si tienen alguna, pues alguna información, alguna teoría, ha habido ya suspicacia en lo secreto para nadie de que no se cree en este servicio de inteligencia, aunque sabemos los trabajos que ha hecho la Secretaría de Marina para los que cubrimos la fuente, pero ¿cómo explicar también a la ciudadanía ni una sola bala, ni un enfrentamiento en este operativo? Sí, yo creo que el personal que se dedica a delinquir ha observado el profesionalismo de todas las fuerzas federales que están participando para capturarlos. Yo creo que es una actitud sensata por parte de ellos, el no poner resistencia. Tenemos ya el caso de Arturo Beltrán, tenemos el caso ya de Nacho Coronel y creo que después de este último de Nacho Coronel, creo un parteaguas. Creo que la delincuencia está bien cierta de que el gobierno federal tiene la superioridad para asegurarlos, eso es lo que yo creo y por lo cual los delincuentes ya no están presentando signos de resistencia al momento de ser detenidos. Tenemos ahora la participación de Heriberto Ochoa. Contralmirante de este lado. Por un lado, si nos puede mencionar, si saben en dónde estaba operando directamente el grande, cuáles eran sus zonas de influencia, se ha remarcado mucho que los Beltrán Leiva tienen presencia en el Distrito Federal y en el Estado de México, de hecho ya se dio un caso de que estén involucrados policías judiciales. ¿Qué informaciones tienen ustedes al respecto? Sí, con relación a que operaba en la parte sur del Distrito Federal, se tiene información, no comprobaba todavía de que así era, efectivamente sí estaba en el Distrito Federal, su grupo de trabajo en el Estado de México, en Guerrero, en Morelos, en Nuevo León, en Puebla, en Sonora, en Sinaloa y en Quintana Roo. ¿Cuál era la otra pregunta? Sus víctimas, las corporaciones policiales de aquí del DF y sobre todo lo que remarcan mucho, Distrito Federal y Estado de México, ¿ahí también nos está dando un sesgo político a este tipo de capturas y las zonas de influencia? No, yo creo que al margen de todo lo político está la parte delincuencial, ellos lo que buscan es delinquir obteniendo el mayor de los recursos, en este sentido no tenemos ninguna información confirmada de que esté vinculado con alguna policía, ni federal, ni del Distrito Federal. Tenemos ahora la participación del Universal. Buenos días señor, yo quisiera preguntarle si hay alguna petición de extradición en contra de este señor, por parte del gobierno de Estados Unidos tenemos entendido que era uno de los delincuentes más buscados allá también y sobre la división al interior de los Beltrán Leiva se dice que el grande había formado su propio grupo y que estaba también como la Barbie disputándole el control del liderazgo a Héctor Beltrán, ¿tienen ustedes información sobre esto? Gracias. Sí, la última pregunta por favor. Sí, sobre la división del interior de los Beltrán, se dice que cuando murió Arturo Beltrán, también el grande estaba disputando el liderazgo del grupo, en un momento, unas semanas o meses después comenzó la división con Héctor Beltrán entre el grande y él. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto había pugnas entre ellos, entre la Barbie y el grande, hasta qué nivel no lo sabemos, pero sí hay indicios de que esto ocurría. Con relación a lo que me decía, si hay alguna orden de extradición o pedimento de extradición por parte de los Estados Unidos, no tengo el dato en este momento. ¿Quedaría alguna pregunta? Bien, les agradecemos su presencia, que tengan un bonito día. Gracias. 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 Gracias.